¿Ya te enteraste que Karol Castro dejó de seguir a Kim Loaing-san? Así como lo oyes, hasta ahora, ni Juan ni Kim han emitido comentario alguno acerca de la tremenda infidelidad que César cometió en contra de Karol. A pesar de eso, la gente ha estado muy a la expectativa de ambos para saber cuál es su reacción y qué es lo que piensan alrededor de este tema que ha dado mucho de qué hablar. De entrada, aunque han permanecido muy reservados con el tema, ya los acusaron de querer desviar la atención. Todo por reunirse tan sorpresivamente con el Team Fénix. Incluso todos los integrantes se han visto rodeados de muchas especulaciones y chismesitos. Si quieres enterarte de todo, ve a darle click al trending de ayer para que te enteres de este chismazo. Pues bueno, resulta y resalta que en medio de todos los rumores, Karol ha intentado seguir con su vida. La hemos visto como una madre amorosa y al mismo tiempo disfrutando del apoyo de sus amigos, quienes no la han dejado sola ni un segundo. Sin embargo, algo que nos llamó bastante la atención es que hasta hace algunas horas, Karol había dejado de seguir a Kim Loaiza en Instagram. Lo mismo con toda la familia Pantoja Loaiza. Con esto nos quedaba clarísimo que no quería volver a saber nada de su ex pareja y mucho menos de toda su familia. Pero de la nada, hoy por la mañana ya seguía de nueva cuenta a toda la familia. Desde Kim, JD, su ex suegra la señora Citlaly Núñez y hasta su ex cuñado, Julio Pantoja. Aunque eso sí, por ningún lado estaba César Pantoja, al que dejó de seguir definitivamente. Curiosamente, otra que desapareció de sus redes sociales es Katia Vlogs. Y suponemos que esto lo hizo por ponerse del lado de César. De hecho, en un en vivo Katia confirmó que todo lo que estaba ocurriendo fue por culpa de Karol, con lo que dejó ver que jamás existirá una buena relación entre ellas. Esta vez Karol hizo mal, güey, la neta, porque era innecesario hacer eso, pues, y embarró en un pedo a todo mundo. A lo mejor lo que hizo César en Tijuana, pues, no digo que estuvo bien, ni tampoco que estuvo mal, porque se supone que ya no tenían nada, pero ese ya es pedo de ellos, ¿sabes? Y obviamente también soy consciente de que tú no sabías cómo estaba el pedo, porque ni siquiera yo sabía. Y eso que yo estoy más metido en las redes sociales. Y bueno, por si te lo preguntabas, hasta el momento César todavía sigue a Karol, y no dudamos que esté pendiente de ella para ver de lejitos fotos de su hijo. Y es que hace ratitos César reveló a través de sus historias que extrañaba muchísimo a su pequeño Arturo. ¡Sas! Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios, ¿qué te parece todo esto? ¿Crees que pronto Karol y César hablen oficialmente de su separación? ¿Piensas que Katia tiene razón? ¿Estás ansioso porque Kim y Juan digan algo sobre este tema? No dejes de contarme por allá. Mientras te tomas el tiempo de hacerlo, nosotros estamos preparando muchos videos más que seguro te van a encantar. Porque en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z.